Nosotros seguimos con la desinfección interna de las unidades, eso no paró nunca y ya vino para quedarse, por eso en el galpón construimos una oficina especial para las personas de desinfección. Y lo que sí agregamos en estos días, retomamos, porque ya lo habíamos hecho la temporada pasada, en verano cortamos por las características del clima, estamos limpiando las unidades de exterior, lavándolas del exterior, cada vez que llegan a la vuelta del recorrido, desde el mediodía hasta la noche. Y eso le daba como más limpieza y más tranquilidad a los usuarios. Pero no hemos tomado restricciones respecto de quién es suyo y no el colectivo, porque estamos viendo en estas primeras horas del anuncio que hay una autorregulación, digamos, de la demanda. Entonces, la verdad que ponernos a tomar exigencias hoy sería como excesivo y no sumaría mucho. ¿Por qué? Porque cuando hay restricciones de este tipo, la demanda baja, porque hay actividades que se dejan de hacer, hay menos gente circulando, y entonces rápidamente se regula. Nuestro transporte empieza a entrar en una situación de normalidad previa a la pandemia, cuando hay una distensión como la que hubo, y que hay una liberación absoluta de las actividades económicas, sociales, recreativas. Eso a nosotros nos aumenta mucho la demanda, y a veces en horarios determinados, a pesar de todo, nos toca que vaya gente parada. Ahí estamos en un problema, lo hemos intentado contrarrestar agregando servicios, pero también nosotros estamos limitados para agregar servicios. Primero, porque tenemos una cantidad finita de colectivos. Segundo, porque algunos de esos colectivos se rompen, en la manera imprevista, como una caja de cambios, de un minuto para el otro, nos quedamos sin un colectivo. Y después, porque nuestros choferes también son personas de la comunidad, y tienen las mismas situaciones que tenemos todos. Es decir, también se pueden contagiar, también pueden estar en contacto en un cumpleaños con alguien de... con, como se llama esto, un acercamiento de una persona que es positiva, o sea, sospechosa de, entonces se tiene que quedar en la casa. Y eso nos genera que tenemos menos cantidad de choferes, luego menos posibilidad de operar las unidades. Sabemos que el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la resolución, fijó 10, pero también liberó la posibilidad de que cada municipio pueda arreglar con la empresa. Por ejemplo, en Río Grande viajan 15 parados. Y eso está acordado y firmado. Nosotros pusimos 7. ¿Por qué? Y porque si una de las medidas más eficaces, además el tapabocas, que es obligatorio, es el distanciamiento social, la cantidad de personas para que el distanciamiento social sea ideal arriba del colectivo son 7. Entonces así lo determinamos. Pusimos unos lunares en el piso, con la dirección en la que tiene que estar parada la persona. Si eso se cumple, minimizamos cualquier tipo de riesgo. ¿Es cierto que a veces tenemos más de 7 personas? Sí. Podemos tener hasta 10, por el protocolo que vimos, y a veces incluso nos ha tocado más de 10. Y hemos hablado con los choferes. Y además no siempre la reacción del usuario cuando el chofer busca frenarlo es del todo colaborativa. Entonces se generan muchas tensiones que hay que eliminarlas con la autorregulación de esa libertad de subir. Entonces si yo veo que hay más gente de la que debe haber, me quedo abajo y espero el siguiente, aunque tenga que esperar lamentablemente unos minutos. Gracias. 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 Gracias.